¡Oh! ¡Una marquina! ¿Abuela? Abuelita, ¿cómo eran las hojas verdes? ¡Uf! Si es que ya casi ni me acuerdo. Eran, uf, así muy grandes. Y había por todas partes muy bonitas. Pues ahora yo no veo muchas hojas verdes. Ya, ni yo. ¿Y es verdad que había tortugas? Sí, es que ahora los mares están llenos de polución. ¿Cómo han podido vivir? Bueno, antes no había casi plástico. Era todo un mar cristalino. Y existía Mallorca. ¿Y qué hiciste tú para prevenir la polución? Yo no sé. No sé. Supongo que no hice nada. Me habéis hecho recordar lo bonito que era el mundo antes. No sé lo que hemos hecho.